Yo te vi en un tren Del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar Preguntar de la edad Cómo te llamabas En qué estación pensabas bajar Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Preocupada de mar Quise ayudarte Quise ayudarte Y ya no estabas más Intenté compensar Preguntar de la edad O cómo te llamabas En qué estación pensabas bajar Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!